Mi cántaro vacío Iba una vez rodando Por pedregales En el camino encontró Mi cántaro vacío Aunque haya mucho rojo Por la gracia divina No se rompió Oh cántaro mío Ya no vas vacío El agua de la vida Cristo te llenó El agua que tomó La mujer samaritana La cual es más dulce Que la del pozo De jajón Mi cántaro sublime Hoy está rebosando Agua de vida Que de un costado brotó En cuanto a las heridas Que mi Jesús sufrió Hoy mi cántaro rebosa Agua de Dios Oh cántaro mío Ya no vas vacío La mujer samaritana La mujer samaritana De jajón De jajón De jajón De jajón La mujer samaritana De jajón La mujer samaritana De jajón De jajón De jajón De jajón Gracias por ver el video.